Bueno y estamos de vuelta con el dual de telemetro.com en el desenlace del día de hoy que fue rojo por barrida y mañana tendremos el día más interesante, y siempre lo digo, pero saben que siempre un viernes supera al otro mañana tenemos el día más interesante en la historia de calle 7 de Panamá mañana tenemos seis nominados señoras y señores, aquí estoy con uno de ellos, el señor Andrés Gil Estoy con todos No, yo soy neutro, yo soy neutro Yo soy neutro, aquí estamos con los nominados, el más nuevo de los nominados, el último, el señor Luigi, autonominado Hay siempre le dan la camiseta un día antes nomás, o sea, tiene que usar la camiseta, o sea, cuatro días, cinco días por una Exacto Sácale provecho Exacto, tiene que sacarle provecho, un día nomás Señor Andrés, usted es el único que está aquí por otros motivos Bueno, sí, la indisciplina me llevó a estar nominado para el día de mañana, pero igual recibo esta nominación con toda la humildad, con todo el sacrificio Yo siempre he dicho que estar en nominación es un acto muy, muy bonito de parte de un competidor Quiero con orgullo portar esta camisa, bueno, aunque no la poseo ahora, sé que voy a ganar, sé que voy a salir victorioso en la primera Lo sé, siempre he sido fuerte en este aspecto, vamos Yo no sé si ustedes sienten lo mismo, pero en este momento yo siento como cuando voy a luchar Voy a luchar, voy a un ring con alguien que estoy seguro que es tan bueno como yo y estoy emocionado La adrenalina sube, ¿cómo se sienten ustedes en este momento? Bueno, sí, igual como tú lo dices Marco, Alexis, disculpa Alexis, por favor La adrenalina se siente y así como tú en la lucha, los futbolistas en el fútbol sienten la euforia, la emoción Igual como quien no vio Goku, que se emocionaba cuando iba a competir contra un luchador más fuerte que él Así que el día viernes, súper preparado y consciente de lo que voy a hacer el día viernes Yo tengo una pregunta para los nominados que están aquí amarillos Que me he dado cuenta que en realidad yo estoy como colado aquí La rompegrupo Mi pregunta para cada uno de ustedes tres es, ¿no tienen miedo? No, en verdad no Yo creo que el temor siempre está presente, yo siempre lo tengo dentro de mí Pero tengo más emoción y más ganas y más ansiedad de ganar Y creo que llevando cinco minutos a seis minutos o no sé si vayan a ser más de diez Creo que se rompe ese miedo, Gio Ahí es donde el cansancio y el agotamiento y los pensamientos me llevan a la victoria siempre Bueno, Gio, el temor siempre está, como dice Andrés Siempre hay temor, siempre hay miedo Pero la victoria está en la mente y eso es lo que se lleva a derrotar y te lleva a la victoria ¿Tú sientes miedo, Gio? Muy bien, no, sí, definitivamente siento miedo, el temor como acaban de decir ellos La verdad siento que el miedo es algo que te impulsa a dar lo mejor de ti Y te ayuda a sacar esa adrenalina que se necesita para estos últimos segundos adicionales Por eso era mi pregunta, no es con ningún término ofensivo Solamente quería saber si se sienten al igual que yo con algo de temor por dentro Pasará lo que tenga que pasar Punto Así sea que tengamos miedo, que tengamos ansia, que estemos nerviosos, lo que sea Yo estoy 100% seguro y hablo por mí Yo sé que todos los que están aquí presentes son excelentes competidores No subestimo a ninguno Y lo digo de frente delante de ellos, probablemente todos los que están aquí me subestiman a mí Yo sé que sí, así sea que digan que no Pero bueno, de todas maneras uno va a dar el 100% Y está contento pues de luchar y de dar lo mejor de uno Y bueno, como bien dije al principio, pasará lo que tenga que pasar Andrés Bueno, lo que quería decir, muy buena la pregunta de Gio Pero les voy a responder también científicamente que está comprobado que el miedo no existe En el pensamiento solamente las ideas negativas son un acto del futuro Y cada quien decide qué pensar Yo por lo menos, a mi consideración, compito con hambre Compito con ganas de ganarme la papa diaria Y cuando yo pienso en eso y pienso en mi familia Yo creo que no hay nadie que me detenga Yo creo que es un buen consejo que les doy a ustedes Compitan con el corazón, con la mente y con el espíritu Vayan El día de mañana va a estar a otro nivel Estoy aquí Va a ser cardíaco No, cinco guerreros En verdad todos son unos guerreros aquí ¿Seis guerreros? ¿Quién es el otro? Kevin y Miguel Bueno, no son cinco Seis ¿Seis? Seis 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 Bueno, y quiero que sepan que desde este momento El 50% de las probabilidades están en estas manos que están aquí Pero el otro 50% está en sus manos Desde este momento ya pueden votar en internet No sé si en internet, pero sí sé Que pueden votar en 94, 95 El nombre de cualquiera de estos chicos que están aquí Y ellos dependen de ustedes Chicos, este es su momento Bueno, me gustaría que me apoyaran Que voten por mí Yo da igual, daré el 100% de mí Sé que es una competencia dura mañana Y bueno, vamos a tratar de hacer un show divertido mañana Y bastante interesante Como siempre he dicho, esto es una competencia que no se gana punta de humildad Ni de amiguismo Se gana siempre dando lo mejor de cada uno Y pues le quiero dar las gracias a esa gente que siempre me escribe en el Twitter Las redes sociales, el Instagram, el Facebook Oye, de verdad siempre nos apoyan La gente que es roja de corazón De verdad se mantiene roja No se cambia por nada el mundo Ganamos o perdemos Así que muchísimas gracias Me gustaría que escribieran 94, 95 Con mi nombre Para poder salvarme también mañana Bueno, así como la gente siempre me ha apoyado Y siempre ha estado presente En los momentos más críticos de mi competencia Yo les quiero decir con humildad Yo sí meto a la humildad Que no quiero que voten por mí ¿Por qué? Porque yo no vine aquí a que me regalen nada Yo vine aquí a ganarme las cosas Y si tengo que llorar sudor Si tengo que llorar sangre Así no tenga fuerza Así me toque la prueba más ineficiente para mi cuerpo Lo voy a lograr Y créanme Voy a salir victorioso Bueno, siempre humilde y sencilla Ante todo Pidiéndole fortaleza a Dios Y agradeciendo siempre a ese público Que siempre me apoya Siempre me escribe Me da ánimo Me da fuerza Me da aliento Esto mañana lo voy a hacer por todos ustedes Y lo prometí de deuda El día de mañana verán Que yo saldré victorioso No se preocupen Bueno, y con estas palabras Doy paso a Tatiana, ven acá por favor Pasa aquí Pasa aquí adelante Quiero copina Sí, quiero que digas algo Porque el día de mañana Va a ser el día más esperado Más emocionante Con más adrenalina Van a competir seis competidores Uno solamente Va a pasar a la banca Señoras y señores Oye, primero quiero responder Una pregunta que me hace muchísimo Y es que si soy la porrista Del equipo amarillo Pues resulta que todavía No puedo competir Será hasta la próxima semana Si Dios me lo permite Y definitivamente Mi equipo le encanta Que nosotros gritemos Sus nombres Y que los apoyemos Eso es parte De ser un equipo Así que solamente Les quiero pedir A esos amarillos Que siempre nos dan Tanto apoyo Y tantos mensajes positivos Mañana es el día Para que se queden Todos estos amarillos Con nosotros No queremos A ninguno en la banca Y definitivamente Estoy segura Que estos tres competidores De nosotros Van a dar su 100% Y va a estar buenísimo Ustedes se imaginan A estos seis competidores Que todos son buenísimos Todos son excelentes competidores Pues va a estar De ataque Así que Ustedes no se lo pueden perder Apoyar a sus dos equipos Rojo, amarillo Y por supuesto Disfrutar todo lo que les ofrece Calle 7 Esto es como un Main Event De un Resumenia Para mí Yo estoy disfrutando A otro nivel Brother Bueno nada Yo que decir Somamente las gracias Por la oportunidad Que me han dado De mañana poder suplantar O representar a Mario Vélez Voy a estar orgulloso De ir a la nominación Por él Y bueno Simplemente Agradecer a todo el mundo El apoyo Que me ha dado siempre Y cagarme de risa Porque todos se están preguntando Si es verdad eso Y es una mentira Que acabo de contar